¿Tienes algo de dinero? No mucho. Lo que hemos conseguido con las propinas. Toma. El pequeño ha sufrido una apnea demasiado prolongada. Y es posible que la falta de oxígeno haya dejado alguna secuela neurológica. ¿Qué tipo de secuelas? Despronto para aventurar nada. ¿Quieres saber el color de ojos de Morales? ¡Qué amable! Tengo los ojos... ¡Marrones! Los míos son de color marrón. Pero bueno, ¿se puede saber qué es lo que estáis haciendo? Quiero que sepas una cosa. Que mi vida sin estar a tu lado no tiene sentido. Y quería pedirte perdón por ello. Y pedirte... de poder volver a tu lado. ¿Pero esto de qué va? Es que no le va a quedar claro que no le pienso coger el móvil. Muy bien, ese niñato no se merece ni que lo mires a la cara. Gustavo. ¿Me invitas a una caña? ¿Qué quieres saber? ¿Si me acosté o no me acosté con Julián? ¿Es eso lo que quieres saber? Pues te lo voy a decir. Si me acosté con él... ¿Te quedas más tranquilo? ¿Estás bien más contento? Pues ya lo sabes. Te siento adentro de mí. No te puedo olvidar. Quiero tenerte cerca. Es imposible secar todo el agua. Mamá. Quiero que estés aquí. Quiero que estés aquí. Pues a mí me lo ha contado Sofía Que ha conseguido una pulsera preciosa Nena, ¿y por qué no te pasas por la caja de ahorros y preguntas? Sí, 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 claro que sí Además que estoy pensando, Marina Que yo tengo unos ahorrillos Si consigo los puntos para la tele de plasma Ya tengo el regalo para Gonzalo Bueno, no Un regalo no, un regalazo Uy, Marina, me tengo que ir Que hoy hay muchísimo trabajo Oye, Isabel, que nos hemos comentado lo de la declaración de Jorge por la tele ¿Qué te parece? Bueno, 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 bueno A mí me hacen eso y yo me desmayo La que tiene que estar encantada es Sofía, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Pues nada, no, no, si no sé cómo se lo ha tomado Si es que nada más emitir el programa salió pitando sin decir ningún Pero bueno, a mí alguien me hace una cosa así Y yo es que me derrito Porque hay que ver las cosas tan bonitas que le ocurre ¿Verdad? Buenos días Bueno, bueno, hablando de la reina de Roma A ver, ¿y qué siente su majestad después de que la hayan piropeado delante de todo el mundo por televisión? Jolín, chica, qué suerte, ¿eh? Y qué envidia Sí Oye, chicas, lo he dicho que me tengo que ir ya, que tengo mucho trabajo Sofía, me lo tienes que contar todito todo, ¿eh? Vale, chao, chao Bueno, me imagino que esta noche habréis tenido reconciliación, ¿no? Porque después de las cosas tan bonitas que te dijo Jorge, no es para mí Pues no, Marina, no ha habido reconciliación, todo lo contrario ¿Cómo? Pues que al final la acabamos discutiendo, como siempre, yo metiendo la pata hasta el fondo ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Porque me enfadé muchísimo y le dije que me había acostado con Julián Eso fue lo que pasó Sí, mujer, ¿pero cómo se te ocurre decirle eso? Es que lo estaba diciendo y en ese mismo momento me estaba arrepintiendo Qué cariño Me siento fatal Me siento fatal, Marina, fui demasiado cruel No tenía que haberle hablado de esa forma No, no, no se lo tendrías que haber dicho, la verdad Porque Jorge es muy buena persona Y además con todo lo que hizo ayer Te demostró que te quiere mucho Y bueno, sí, vale Que él se acostó con otra mujer y... Bueno, pero fue un desliz También tú... Te estabas planteando con Julián cuando eso pasó ¿O no? Sí, es verdad Tienes razón Cariño Lo que hizo ayer Jorge fue muy bonito Es verdad Fue muy tierno verle hacer el ridículo por mí Delante de todos Sí Sofía, mira, yo no sé tú Pero después de cómo te ha tratado Julián Yo no tendría ninguna duda de con quién debería quedarme Anda, corazón Anímate, ¿vale? Vale ¿Luego hablamos? Sí Venga Venga Buenos días Hola, cariño Tengo noticias de Rodrigo ¿De verdad? Si me das la tostada con el paté, te lo cuento No tienes que preocuparte por él Ayer le vi y estaba perfectamente Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Y dónde lo viste? ¿Cómo estaba? Bueno, pues porque quedamos un ratín en un bar a tomar un refresco Pero vamos, que yo lo vi más o menos como siempre, ¿eh? ¿Y dónde está viviendo? En casa de un amigo, creo ¿De Borja? ¿Y qué te dijo? ¿Por qué no ha venido a casa? No lo sé Es que de eso no hablamos, abuela ¿Entonces de qué hablasteis? De nada importante Si es que ya casi ni me acuerdo, abuela ¿Cómo que casi ya yo no me acuerdo, abuela? Oye, Nerea No me estarás mintiendo, ¿verdad? No Dime la verdad, por favor Es mi hijo y tengo derecho a saberlo ¿Seguro que Rodrigo está bien? Pues Creo que no, abuela Que Rodrigo no está bien Me llamó porque no tenía dinero y necesitaba pasta Lo sabía Pobrecito mío ¿Y dónde está? ¿Qué? No sé Supongo que en la calle Pero yo le di todo el dinero que tenía, abuela Y traté de convencerle para que viniera a casa, de verdad Lo que pasa es que por más cosas que le dije, no hubo manera Es que no te lo he dicho antes porque no quería preocuparte Pero de verdad que va a venir pronto a casa, ya verás Sí, seguro que sí Tú no te preocupes por eso Debes hacer tus cosas Ya ¿Hay algún motivo para que lo saquen de la UCI? Ahora mismo está bien Su estado es estable Y no tiene ningún sentido que sigamos teniéndolo en cuidados intensivos Así ustedes estarán más tranquilos con él aquí en la habitación Y pueden visitarlo siempre que quieran Mientras llegan los resultados de las pruebas Entonces de lo otro todavía no se sabe nada, ¿no? Tranquila Hasta que no salgan los resultados No sabremos si la falta de oxígeno ha podido dejar secuela Esperemos que no Ahora quédense aquí tranquilos que enseguida le suben a su hijo ¿De acuerdo? Gracias ¿Qué tal? ¿Te ha dicho algo del doctor de los resultados? Cariño, por favor, ¿te ha dicho algo o no? Que no Bueno, no te preocupes Verás como todo sale bien Te he traído un café Tomatelo antes de que se te enfríe ¡Mierda! ¿Qué pasa? Te está ardiendo Es que no lo ves Lo siento a mí Ya sabes que me gusta Muy caliente No he pensado que te va a... Claro, como a ti te gusta el café hirviendo Te da igual que los demás se quemen, ¿verdad? ¿Cómo? Y como tú decías que al niño no le pasaba nada Mientras él lloraba desconsolado Pues no le podíamos hacer ni caso Porque según tú le estábamos malcriando Es que todo se reduce a ti A tu forma de pensar Y a tu forma de hacer las cosas, Pablo Todo se tiene que hacer siempre como tú digas Siempre tienes que tener la razón Pues por tu culpa casi matamos a nuestro hijo Y eso sin contar que todavía no sabemos Si va a ser un niño normal Después de todo lo que le ha pasado No me extraña Que hayas tenido que pagar sobrepeso en el vuelo, mamá Esta maleta pesa un montón Ya verás la de cosas que he traído, hijo ¿Y tú? Tendrás que contarme muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tal con tus dos padres? Pues igual de locos que siempre ¿Y tú qué? Eres tú la que me tienes que contar un montón de cosas ¿Qué te ha pasado con Osvaldo? Pues que lo hemos dejado, chica ¿Cómo? Después de la que formaste para casarte por el rito ¿Y mamá? Pues sí El cara dura estaba todo el santo día tumbado en la maca Mientras yo me iba a trabajar al barco Y cuando volví a la casa estaba hecha una pocilga ¿Y sabes lo que me decía encima? Pues que estaba esperando a que yo llegara para que la limpiase Así que lo mando